Música Sé que tú, aunque hoy me estés jurando amor eterno Sé que tú, aunque digas que no sabes ser infiel Eres demasiado bella como para no caer en las manos de cualquier Ladrón de estrella, ¿quién me dice a mí que un día en tus labios de mujer No ande a despertar la sed? Sin darte cuenta, ¿quién me dice a mí que nunca nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies para que sientas? Tentación de caer en otros brazos, de envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto y probar de lo prohibido sin temor Tentación de sentir entre tus manos Otra forma de llenarte de emoción Y cuidarte que un engaño puede hacerle mucho daño a nuestro amor Música Sé que tú, aunque hoy me estés jurando amor eterno Y jamás has tenido un pensamiento de presión Eres presta como hierba que me crece alrededor Y no vivo del temor De que te pierda Y me dice a mí que un día en tus labios de mujer No ande a despertar la sed Sin darte cuenta Y me dice a mí que nunca nadie va a querer poner Una trampa entre tus pies para que sientas Tentación de caer en otros brazos, de envolverte en el perfume de otro amor Tentación de dar un salto y probar de lo prohibido sin temor Tentación de sentir entre tus manos Otra forma de llenarte de emoción Y olvidarte que un engaño puede hacerle mucho daño a nuestro amor Tentación, si me dejas de querer yo quiero saberlo Tentación, aunque me digas que no sabes ser y que Tentación, cuídalo por las trampas que pongan a tus pies Tentación, el corazón es débil, piénsalo bien Tentación, cuídalo por las trampas que pongan a tus pies para ti Manos y fallamos Por eso te doy más amor Mucho amor, mucho amor, mucho amor Más amor Y lo que falta Tentación Tampoco me olvido que así yo te engaño Sufrirá tu corazón Tentación ¿Y quién me dice a mí que un día? Tentación Que caras en los brazos de un ladrón de estrellas Tentación Cuidado, 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 cuidado con la tentación Tentación